hola buenas noches qué tal cómo están mis amigos hoy les quiero contar algo muy muy interesante acerca de algunos temas que yo he preparado voy a preparar para platicarlos en este vídeo o en otros vídeos he estado analizando algunos temas y cosas que pasan y he estudiado personalmente y les voy a platicar acerca de unos vamos a ver el estado de temas listado de temas sólo tengo confrontaciones y miedo había bueno confrontaciones y miedo organizarte está tengo muy bien tengo tres temas ahorita confrontaciones confrontaciones con quien todo el mundo con tu hermano con tu mamá con papá con tus amigos compañeros de trabajo con el señor allá que de la tienda que por alguna forma de alguna forma una señora que se atraviese por ahí confrontaciones hay que estar preparados para eso si uno no está preparado pues a tener un mal momento para eso y vamos a platicar acerca de esos miedos creo que ellos diferentes tipos de miedos y voy a investigar un poquito acerca de eso pero tenemos un par de variedades de miedos y vamos a hablarlos y claro afectan en nuestra vida diaria el miedo para mí es no es algo negativo el miedo para mí es como un poder que si lo usa para bien pues les va a servir para mucho y cómo organizarse es algo muy importante voy a tener una frase ahí escrita o lo voy a hacer muy famosa creo yo no sé no sé pero para mí es que el que quiere ser feliz o el que quiere estar feliz debe organizarse es eso debe organizarse de alguna forma que tenga todo en orden para poder cumplir lo que uno planea lo que uno promete y eso hace feliz lo hace feliz a uno pero es un tema muy grande y vamos a comenzar pues díganme ustedes qué tema quieren que hablemos tenemos el de el de de miedo confrontaciones me dirán ustedes las confrontaciones miedos y cómo organizarse tenía otros por ahí pero pues no sé no los puse yo creo que solo los puse en mi mente y no no lo escribí como siempre pero ahí los tengo en alguna parte van a aparecer los voy a anotar y se los voy a pasar como si uno sea en guate les voy a pasar el chivo ajá y vamos a platicar cosa de eso escríbanme ustedes ahí qué tema quieren hablar o otro tema diferente podemos hablar yo soy de las personas que me quieren platicar algo o quieren preguntar acerca de un tema pues voy a buscar en mi cabeza qué información tengo para poder compartírselo a ustedes este y pues hasta la vista nos vemos en otro video o muy pronto por ahí adiós vamos a ver